Siento que ser joven en este momento y desde las cosas que he vivido ha sido una gran responsabilidad. Probablemente, digamos, no estoy llevando a la vida o a la vida promedio de un joven de mi edad, pero he podido desarrollarme en muchísimos ámbitos y he podido desarrollarme en cosas que no he descubierto también, cosas que me llamaban la atención, he podido conocer a muchas personas, he podido estar en diferentes lugares, he podido expresar y desarrollarme en diferentes ámbitos, y creo que eso es lo que representa más significativo para mí. Siento que para motivarlos a como mismo funcionó es únicamente observar, observar y tratar de seguir algunos patrones, es decir, yo me fijé en varias personas, yo me visualicé como varias personas y tratar de seguir lo bueno que encontraba de cada persona y aprender de las que no eran tan buenas. Mi versión sobre los milenial, creo que estamos en un momento crucial en muchísimos aspectos, la edad en la que estamos, el momento que nos toca vivir, siento que es un parte de Watch importantísimo, porque estamos teniendo todavía las bases que por ejemplo dejaron nuestros padres o abuelos o personas mayores a nosotros, pero con el nuevas ideas y el entusiasmo que tenemos nosotros como jóvenes, entonces siento que estamos en el punto donde vamos a retomar todo lo bueno, mejorarlo y dar nuevas ideas. ¡Gracias!